A ver, es que tenemos que decir que es verdad que la comunicación con la familia de Mila ha sido... También para nosotros era complicado porque queríamos saber noticias a cada momento y teníamos que estar reprimiéndonos las ganas de llamar y de preguntar qué pasa, qué pasa, porque sabíamos por qué momento estaban pasando, ¿no? Y Kiko Matamoros me acaba de llamar también. Me gustaría hablar con él, vamos a poder hablar con él. Está muy fastidiado. Un beso a Kiko Matamoros. Estaba muy... Vale, vale, mañana sí. Vale, vale, vale. Se estará riendo también Mila. Yo también, fíjate, Alberto, yo sé que en un momentito vamos a... Que lo de Kiko se está riendo Mila. Yo sé que en un momento vamos a acabar porque empieza España, ¿no? Sí. Pero yo sí que me gustaría hablar con gente que... Sé que Mila quiso despedirse de Kiko, pero no tuvo fuerzas. A mí me llamó Alba... ¿Hoy qué es? Es que estamos ya bastante... Miércoles. Miércoles 23. El martes pasado. Ya que estábamos hablando de la familia, diciéndome que Mila quería verme, quería despedirse de mí. Y yo me despedí de Mila el martes pasado. Y jamás, jamás le agradeceré a Alba que se pusiera en contacto conmigo, que siguiera las indicaciones de mi madre, porque para mí despedirme de Mila, poder despedirme de Mila ha sido realmente importantísimo. Yo no me daba cuenta de lo mal que estaba hasta que no pude estar frente a ella y despedirme, y es algo que se lo agradeceré siempre a la familia. Y de verdad que queda muy poquito tiempo, y yo quería conservar la despedida que tuve con Mila para mí. Pero como fue una despedida tan poco alejada de lo triste, de lo oscuro, de lo tenebroso, sino que fue una despedida tan llena de luz que es que quiero compartirlo con todos vosotros. A vosotros y a muchos de vosotros ya os lo he contado. Yo sé que a ti te la conté y te quedaste mucho más tranquila. Y sé que mucha gente que la sigue, a mí me impresionó muchísimo la lucidez y la serenidad. Lo que más me atormentaba era pensar que Mila, que es una mujer que tenía mucho de atormentada también, podía enfrentarse a este trance con miedo. Y me dejó tan tranquilo y tan sosegado verla como estaba, que para mí ha sido absolutamente sanador y es algo que le agradeceré a la familia siempre. Y por supuesto a mi amiga Mila, a mi compañera de viaje, que me permitiera despedirme de ella, va a ser algo que jamás lo voy a olvidar. Y sé que también lo hizo con María. Son muchas las cosas que de verdad queremos compartir. Yo me pasaba una cosa, antes de que sucediera esto, estaba pensando, yo no quiero ir a la televisión, no quiero presentar los programas, no quiero hacer absolutamente nada. No quiero saber nada porque quiero que mi relación con Mila solo quede para mí. Pero es que ahora siento la necesidad de hablar de ella y de compartir con todos vosotros y con todos vosotros lo que ha significado para nosotros. Y me parece tan bonito el querer hablar de ella y el querer recordarla y el querer, no sé, es una sensación muy extraña. No sé qué significa todo esto. La verdad es que, bueno, yo llegué a Mila y Mila llegó a mí gracias a ti, porque nosotras no teníamos química. De hecho, la primera vez que nos vimos ni nos miramos, que fue en una peluquería. No quería. Cuando a mí me llama Alba, me llama con el teléfono de Mila, yo, claro, sabía que estaba malita y en un momento determinado dije, me está llamando Mila. Entonces Alba me dijo, mamá, quiero hablar contigo y estás preparada. Y le dije, por supuesto. Y entonces yo, una de las cosas que más disfrutaba con Mila era hacerle rabiar. Y entonces le recordé una anécdota, porque una vez saqué un billete de avión en Ryanair y, bueno, aquello fue... Pues veníais a vernos a Menorca. A Menorca. Que llegasteis las dos, que llegasteis las dos, Finas, el inicio de las vacaciones. Había que pasar el vuelo lo mejor posible. No, 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 Finas, no, que cabreadas. Sí, no, no, cabreadísima. Pero si venís de vacaciones... ¿Cómo me sacas este billete de avión? A mí cómo me llamaba este billete de avión de mierda, ¿no? Este billete de mierda... María, me gustaría hablar contigo, no, me gustaría hablar contigo de estos momentos, como ya es que España va a empezar. Me gustaría hablar contigo mañana, contigo de estos momentos, sosegadamente, y compartirlos porque, no sé, yo creo que también para la gente que la quería y que la quiere y que la sigue, también es muy importante saber cómo ha pasado su último... Serena. Serena. Y para mí eso es importantísimo. Se convirtió en una niña pequeña. Bueno, eh, vídeo, importante. Mejores momentos de Mila, imagínate, 12 años. El mejor regalo que a mí me ha dado la vida en estos últimos tiempos ha sido este programa. Como un regalo, así definía Mila Ximénez su trabajo en Sálvame. Pero el regalo nos lo ha hecho a ella, a nosotros, durante más de una década, protagonizando momentos que quedarán para siempre grabados en la historia de la televisión. Divertida, natural, Mila siempre ha sido capaz de reírse de sí misma, excepto cuando le tocaba disfrazarse. Estamos todos especialmente emocionados, especialmente emocionados por recibir en el plató de Telecinco, la infanta Margarita. A ver, eh, ni media coña, eh, porque estoy de muy mala leche, ya lo digo, eh. Yo lo digo. Pero, ¿por qué? Bueno, pues mírame, tú mírame. La infanta Margarita, parece que tengo un perro de agua en la cabeza. Pero, mira, has llorado, eh. Por favor, la infanta Margarita, hombre. Te lo deje. No me vistáis de menina, no me vistáis de menina, pues nada, de menina. Pero, hija mía, si es que estás de verdad preciosa. Bueno, pues por eso, pues si estoy preciosa, ¿por qué no te viste tú de menina? Hasta cuando sacaba a su lado más gruñón y cascarrabias, Mila sabía hacerlo de una forma única y especial. ¡Brincao! ¿Qué es un brincao? Pues cuenta, nenaza, cuéntalo ya. Estoy muy cansada ya. Da un gusto venir aquí, que te cagas, vamos. Pero, si hay un momento en el que pudimos ver el carácter y la esencia de Mila en estado puro, fue el día que le tocó vestirse de novia. Y todo por un pequeño problemilla con el traje nupcial. Y es que a Mila, eso de protestar se le daba bien. Aunque al final acababa haciendo todo lo que le proponían, costara lo que costara. En el cortijo de Sálvame, Mila se sentía en familia. Una familia con la que no ha dudado en compartir sus alegrías más personales. Sabéis que tengo un nieto maravilloso que se llama Alexander, pues os puedo decir en exclusiva y lo voy a compartir con vosotros, ¡voy a ser abuela de una niña! Porque si algo tenía nuestra compañera, era un corazón enorme, solidaria y preocupada siempre por los demás. Uno de los momentos más duros y bonitos para Mila fue cuando compartió experiencia con personas que sufrían la misma enfermedad que se llevó a su madre, el Alzheimer. Si te lo puedes comer, mira, te lo doy yo. Tienen la mirada perdida y esa ya es la fase final. No llores, Teo, que mira que estamos comiendo. Si quieres te canto, te canto algo. Que se muera es que se van muriendo cada día lentamente y ellos van perdiendo. Esa persona que ya ni les toca, ni les abraza, ni les reconoce. No sabemos lo que es. Hay padres que no quieren preocupar a sus hijos y que aguantan lo que suceda y eso es lo que me produce muchísimo tormento. Igual mi padre ha callado cosas por no hacernos sufrir, pero el sufrimiento de ellos es extremo. No hay nada que puedas hacer y perdes tu vida durante mucho tiempo porque si no estás con ellos te sientes culpable, si estás con ellos es muy complicado. Mila ha llorado, nos ha abierto su corazón, pero en este plató también ha reído y mucho. No es para que tuvieran cierta oposición. Le tenía que haber tocado a Albalá, pero Albalá se lo ha montado también el martes. Le dejaron de la vez alisible.